Buenos días. Una feria más, ahora también en Otoño. Sí, efectivamente, efectivamente. No se pudo celebrar la feria de primavera, condicionados por la pandemia. Estamos en aquel momento en una situación sanitaria complicada. Eso, sin duda, ha condicionado también al sector de la artesanía en la isla durante el último año y medio y por eso esta iniciativa, ¿no? Poner en marcha una nueva feria, la Feria de Otoño. Saben que aquí en San Bartolomé de Ilajana se celebra la Feria de Verano, la Feria de Primavera. Bueno, esta Feria de Otoño nace también con vocación de continuidad. Es una manera de facilitar que los artesanos, que las artesanas de la isla salgan de sus talleres, comercialicen sus productos. Es verdad que el Cabildo de Gran Canaria durante todo este tiempo ha creado dos líneas de ayudas directas para el sector artesanal, para contribuir a paliar los daños de la crisis sanitaria, el parón económico que se ha producido, la imposibilidad de que puedan vender directamente sus productos, pero abrir nuevos espacios como este, en este caso la Feria de Otoño del 12 al 21 de este mes, con una inversión de 100.000 euros por parte de la FEDAD, del Cabildo de Gran Canaria, pues yo creo que facilita que ellos puedan comercializar los productos que han ido trabajando durante todo este tiempo. Realmente satisfecho y celebrando que el Cabildo de Gran Canaria una vez más apueste por la Feria de Artesanía en un municipio turístico tan referente como el nuestro. Y bueno, esto es una señal más de que volvemos a recuperar la tan esperada normalidad, la economía, general economía. Están viendo, tenemos un día maravilloso una vez más aquí en el sur y la Feria de Artesanía es todo un plus, todo un extra complementario a nuestra oferta turística, es todo un atractivo para los residentes y como no, para todas aquellas personas que ya por fin empezamos a recibir, que durante mucho tiempo lo hemos pasado así de recompleto, pero por fin empezamos a recibir los tan esperados turistas y esa volver a recuperar la economía y vuelvo a repetir, la Feria de Artesanía es un complemento, además de estar hablando de un producto artesanal que supone un atractivo diferente a lo que puede ser comprar un producto en un centro comercial, ¿no? Alcaldesa, ¿qué ha pasado durante esta semana que se multiplican los actos que se y Winter Pride? Hablamos de la Feria de Artesanía, ayer solidaridad con el plátano. Bueno, pues lo que pasa es que es el resultado del trabajo, del esfuerzo y de volver a recuperar, como decíamos, esa normalidad que tanto deseábamos tener. Estamos en una fase que ya lo permite, no hay que relajarse, no hay que olvidar las restricciones sanitarias que todavía tenemos que cumplir, pero tampoco podemos frenar lo que ya es una realidad, que es la recuperación económica y la normalidad de recibir, pues eso, los distintos turistas que tanta necesidad teníamos. Una feria que pasa a sustituir la de marzo, porque los índices en aquel momento, el nivel de alerta no permitían celebrar la feria y por eso estamos celebrándola hoy. Y nada, muy contentos porque esto está lleno de turistas y al final es lo que buscamos, que se lleven un trocito de Gran Canaria, un recuerdo de aquí, un producto único, como digo siempre, obras de arte hechas por las manos de nuestros artesanos y artesanas. El horario de las ferias de 10 a 7 de la tarde es una feria que está dirigida principalmente al público turista, aunque siempre lanzamos un mensaje a la ciudadanía de Gran Canaria que se anime a dar un paseo por el sur y de paso salude y apoye también a la artesanía de Gran Canaria. ¡Gracias!